Lo cierto es que los comerciantes, cambiando de tema, del Mercado Mayorista de Santa Anita han invitado a los artistas del Festival de Teatro de la Calle para animar a quienes realizaban sus compras en el lugar. Con un desfile multicolor, el Mercado Mayorista de Santa Anita renovó la invitación al público para que acuda a comprar a este centro de bastos. Así fue, como los integrantes del Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas y Teca, recorrieron los diversos pabellones del Mercado, integrando a compradores y comerciantes a su espectáculo. Edwin Macero es director de una delegación colombiana que participó del desfile. Venimos por nuestra cuenta porque hacemos parte del festival. El festival quiso invitarnos también a venir acá, a compartir con la gente, a traer muestras, pequeñas muestras de lo que nosotros hacemos y venimos por nuestra cuenta con muchas ganas, con mucha voluntad. Uno de los comerciantes destacó las cualidades del Mercado Mayorista e incluso hizo un llamado a sus colegas de la parada para que se integren en un solo lugar. Ofrecemos productos de primera calidad a las amas de casa, ya ustedes saben que ofrecemos seguridad, acá hay comodidad, hay tránsito libre, hay todas las facilidades para las amas de casa. Y además este espectáculo que Teca amablemente adhonore ha venido a este mercado, nosotros no estamos contra de ello, más bien invocaríamos que vengan ellos, que estén acá con nosotros, como siempre he estado allá, también nosotros estábamos allá, así juntos debemos estar. Cabe resaltar que para los siguientes domingos se anunciaron múltiples actividades, así como la presencia de diversos artistas, todo esto con la intención de incentivar que aumente la afluencia de público.